Acaba de suceder algo realmente increíble en la AI Cup en el enfrentamiento de ganadores entre el número uno del mundo Magnus Carlsen y el actual subcampeón del planeta Ian Nepomniamchi y es que en la cuarta partida del match Ian Nepomniamchi jugó a un nivel extremadamente brutal tácticamente hablando sacrificando piezas de manera espectacular pero como dicen por allí lo que hizo con las manos lo deshizo con los pies y es que como vieron en el título del video aquí se darán cuenta de lo importante que es conocer todos los finales en ajedrez así que por supuesto quédense hasta el final porque el video es increíblemente didáctico y sobre todo probablemente una de las partidas más dolorosas de Ian Nepomniamchi Con las piezas blancas el actual subcampeón del planeta Ian Nepomniamchi iniciaba con la jugada E4 mientras que con las negras el número uno del mundo Magnus Carlsen respondía con C5 una defensa siciliana caballo F3, D6, D4, C por D, caballo por caballo F6, caballo C3 y A6 Magnus decide jugar una variante Neidorf que siendo honestos quizá no es muy habitual en su repertorio ¿no? se le ha visto últimamente utilizar más la variante Paulsen, aquí Nepomniamchi juega alfil G5 una línea muy interesante y de las más agresivas para combatir la Neidorf E6 por parte de Magnus Carlsen, dama F3, H6, alfil D2, dama C7 y ahora G4, bueno Nepomniamchi se lanza con todo y es que así dicen que hay que jugarle a Magnus Carlsen ¿no? complicándole la situación al extremo, aquí una jugada más sólida sería alfil E2 y tras B5, B4 para detener el ataque y luego probablemente enrocar corto en cambio tras la jugada G4, Magnus Carlsen juega B5, tampoco pierde tiempo para atacar, A3 por parte de Nepo para detener la jugada B4 alfil B7 por parte del noruego enroque largo del ruso, caballo B7 y ahora dama E2 aquí quizá un poquito más agresiva es la jugada alfil G2 con la idea de mantener un ojo sobre el peón de E4 ahora tras la jugada dama E2, Magnus Carlsen juega caballo E5 que no era el mejor movimiento en esta posición probablemente mejor es torre C8, más normal atacando por la columna C tras rey B1, profiláctica de siempre en el enroque largo, viene E5 y las negras pues no están nada mal no más allá de que el caballo vaya a F5, en algún momento se va a entregar una pieza en E4 se va a complicar la posición con D5 y parece que las negras van a tener un fuerte contraataque ahora tras la jugada caballo E5, aquí Nepo juega F3, otra vez una jugada muy sólida prefiere defender su peón central en lugar de jugar F4 que era más agresiva tras caballo C4 y alfil G2 la posición es de doble filo, recuerden que Magnus todavía tiene el rey en el centro ahora tras la jugada F3, G5 por parte de Magnus Carlsen que de nuevo tenía como mejor opción torre C8, H4 por parte de Nepo que no pierde tiempo para seguir atacando torre G8, H por G5, H por G, rey B1 la jugada siempre útil en el enroque largo alfil E7 de Magnus Carlsen, torre H6 de Nepo que se lanza con sus piezas, quiere activarlas y ahora caballo F7, bueno aquí quizá D5 ya era interesante, lo que pasa es que en partidas a ritmo rápido suele ser complicado hacer estas jugadas, sobre todo porque el rey está en el centro lo único que puede ayudar aquí a las negras es que en cualquier momento se pueden enrocar largo pero bueno tras la jugada caballo F7, dama H2 por parte de Nepo Niamchi que se adueña de la columna H alfil F6 por parte de Magnus Carlsen que es un error ya que aquí era necesaria enroque largo ya hay demasiadas piezas que están llegando cerca del rey, por ejemplo tras alfil E3 viene rey B8 y bueno el rey comienza a escapar y fíjense que bueno las negras ya tienen demasiadas piezas encima de su rey protegiéndolo, en cambio tras alfil F6 Nepo Niamchi no desaprovecha la oportunidad ahí juega caballo C por B5 sacrificando la primera pieza en esta partida y es que en estas posiciones es un sacrificio típico porque fíjense que al capturar aquí el caballo también queda presionando el peón de D6, lo que pasa es que de momento el alfil de D2 parece estar estorbando un poco Magnus Carlsen captura el caballo, en realidad no hay nada mejor porque si no sencillamente la blanca ganaría un peón y seguirían atacando, caballo por B5 por parte de Nepo que amenaza la dama y el peón de D6, dama B6 defendiendo ambas cosas y ahora alfil B4 las blancas tienen una iniciativa formidable, fíjense que el caballo está bien defendido por el alfil y ahora tres piezas atacan el peón por lo que prácticamente es indefendible aquí Magnus Carlsen juega alfil E7 intentando defender y Nepo Niamchi juega caballo por D6 quizá en este momento es mejor capturar de alfil porque con el rey en el centro es mejor que un caballo quede ubicado en D6, suele molestar muchísimo más por ejemplo tras alfil por y caballo por jaque, el caballo también queda amenazando el punto F7 y le corta otras casillas al rey de salida rey F8 por ejemplo, caballo por F7, rey por y dama H5 aquí las blancas estarían sacrificando dos piezas pero tras rey F8 y torre H7, la cosa está muy complicada para las piezas negras que ya están amenazando jugadas como torre por caballo seguido de dama F7 mate si es que se captura el caballo en lugar de eso tras caballo por D6, Magnus Carlsen se come el caballo inmediatamente torre por D6 atacando la dama y ahora dama C7 otra imprecisión aquí de Magnus Carlsen que no consigue las mejores jugadas para defenderse aquí quizá alfil C6 era mejor tras la jugada dama D2 y en roque largo las negras por lo menos intentan respirar aunque tienen la posición muy muy abierta y esta pareja de alfiles es letal en vez de eso tras la jugada dama C7 torre H por E6 nuevo sacrificio de Ian Nepomniamchi que parecía estar inspirado y es que fíjense que tras F por E6 y torre por E6 las negras tienen torre y pieza de ventaja algo increíble ¿no? una posición así contra Magnus Carlsen no se ve todos los días aquí Magnus no tiene más opción que seguir corriendo con su rey para D8 y ahora dama H7 una jugada que se ve muy fuerte pero aquí quizá un poquito mejor era alfil D6 ganando tiempo atacando la dama y el caballo tras la jugada dama C6 pudiera venir dama H7 amenazando la torre y mate y tras dama por D6 y torre por bueno llegaremos a una posición similar lo que pasa es que aquí quizá las blancas están más activas ahora tras la jugada dama H7 directamente caballo F6 por parte de Magnus que defiende la torre intenta simplificar las damas obviamente aquí Nepo no puede cambiar las damas o sea acabaría el ataque juega dama F5 y ahora caballo FD7 nuevo error defensivo de Magnus Carlsen que aquí no estaba digamos jugando lo mejor defensivamente hablando lo correcto era caballo ED7 con el otro caballo la idea es que tras torre por F6 viene dama E5 y de nuevo las negras intentan simplificar y es que aquí una clave podría ser cambiar damas para poder defenderse con la ventaja material en cambio tras caballo FD7 alfil D6 por parte de Nepo fíjense que bueno el alfil también de una u otra forma está atrapando al rey negro y aquí Magnus Carlsen no tiene más remedio que entregar material con dama por D6 fíjense que una jugada como dama B6 en realidad no funciona no viene alfil E7 jaque y tras rey C7 torre por B6 y la pareja de alfil es combinada con la dama debe ser letal en esta posición ahora tras dama por D6 torre por D6, rey C7 y torre F6 hemos llegado a una posición en donde las blancas tienen dama y las negras tienen torre y dos caballos normalmente la torre y las dos piezas suelen ser igual o un poquito más fuertes que la dama pero el problema de esta posición son los peones las blancas tienen demasiados peones de ventaja son cinco peones los que les dan ventaja decisiva aquí de hecho las blancas tenían la jugada torre 6 que era un poquito más fuerte atacando el caballo tras torre a F8 atacando la dama viene dama H7 y las amenazas siguen siendo brutales pero bien aquí se jugó torre F6 Magnus Carlsen jugó torre a F8 intentando simplificar la posición torre por, torre por, dama por G5 ahora son seis peones pero torre por F3 las negras de momento recuperan y bueno las blancas siguen con cinco peones de más pero por lo menos ya están un poco más débiles aquí Nepomniamchi juega alfil B5 intentando activarse alfil por E4 Magnus Carlsen recupera otro peón ya son cuatro de ventaja para las blancas alfil por D7 caballo por D7 dama A5 jaque rey C8 dama B4 torre F4 buscando allí tema de descubierto con alfil por C2 dama C3 jaque rey D8 y G5 comienza Nepo a movilizar sus peones ojo aquí la máquina comienza a decir que la ventaja blanca no es tan decisiva y es que como le digo tres piezas si se logran combinar correctamente pueden ser también muy fuertes torre F2 aquí por parte de Magnus Carlsen que ahora va por el peón de C2 dama E3 de Ian Nepomniamchi torre F1 jaque rey A2 y alfil por C2 bueno Magnus se las ha arreglado para que Nepo solo tenga tres peones de ventaja y es que hay que decir que el noruego tiene nueve vidas y en estas posiciones es increíble la manera en que se defiende si bien en el medio juego no se defendió muy bien aquí realmente lo está haciendo con maestría B4 por parte de Nepo que comienza a correr con los peones alfil G6 B5 torre F5 A4 torre E5 dama D4 torre E4 dama D6 atacando el alfil alfil F7 jaque rey A3 y torre E3 aquí la blanca juega en rey B4 torre jaque rey A3 torre jaque y rey B2 obviamente Neponiamsi con tanta ventaja quiere arriesgar y ahora Magnus juega torre E5 aquí probablemente era un poquito mejor la jugada torre E2 jaque la idea es que tras rey C3 torre E3 y rey D4 viene torre E1 y bueno las negras siempre crean amenazas como torre jaque y torre por alfil en donde de hecho cuidado y las negras ganan ¿no? pero en lugar de eso tras la jugada torre E5 B6 por parte de Nepo continúan corriendo estos peones que ya empiezan a ser muy peligrosos alfil D5 de Magnus Carlsen intentando detenerlos G6 por parte de Nepo que comienza a correr con el otro torre E6 dama C7 jaque rey E7 y ahora B7 un error aquí de Ian Nepomiamsi que le permitía a Magnus Carlsen igualar la partida prácticamente de inmediato aquí lo correcto era primero defender el peón de B jugando A5 defender la casilla B6 más bien ya que tras torre por G6 viene B7 y ahora no existe el recurso de jugar torre jaque porque está el peón el problema de B7 es que aquí las negras juegan alfil por B7 fíjense que la dama no puede capturar el alfil porque viene torre B6 ganando la dama aquí pues Nepo tiene que jugar G7 y ahora las negras juegan torre G6 que es otro error de Magnus Carlsen ojo que en esta partida hay muchos errores porque ya estamos llegando al apuro de tiempo lo correcto era la jugada torre E2 jaque tras rey C3 viene alfil D5 y otra vez el alfil controla la coronación y probablemente la torre combinada con las piezas va a poder controlar el otro en lugar de eso tras torre G6 Nepo juega dama por B7 aprovecha de ganarse una de las piezas torre por G7 y A5 de nuevo estamos en una posición en donde técnicamente hablando la blanca deberían ganar gracias al peón torre y caballo contra dama bueno puede ser que sea tablas pero el peón es el que le está dando la ventaja a las blancas torre G6 aquí por parte de Magnus Carlsen rey C2 de Ian Neponiamchi rey D8 rey C3 torre G3 jaque rey B2 torre G6 rey C2 torre G5 A6 sigue corriendo el peón torre C5 jaque rey D2 torre C7 dama A8 jaque torre C8 dama H1 y torre C7 fíjense que la posición todavía es difícil de ganar el peón no se puede avanzar tan fácil dama H4 jaque rey E8 dama H5 rey E7 dama G5 rey D6 dama B5 Népode sigue dando vueltas torre A7 por parte del noruego dama C3 del ruso perdón rey C3 del ruso rey C7 y ahora rey B4 error de Neponiamchi aquí en el apuro de tiempo que otra vez le permitía igualar las piezas negras lo correcto era dama A5 jaque tras rey C6 ahora sí rey B4 ¿por qué rey B4 es un error? bueno rey D6 que jugó Magnus no era la correcta para aprovechar ese error lo correcto era caballo B8 y ahora fíjense que el peón de A6 iba a caer de manera inevitable aquí tras rey D6 Neponiamchi todavía tiene oportunidad de ganar porque juega rey A5 se viene a defender el peón para liberar la dama rey C7 dama B4 caballo B8 dama B6 jaque intermedio allí rey C8 dama E6 jaque rey C7 dama C4 jaque rey D8 rey B6 atacando la torre y ahora el tema está en que aunque se cae el peón con torre por A6 que fue lo que jugó Magnus viene rey B7 el rey amenaza el caballo y amenaza la torre aquí torre C6 por parte de Magnus Carlsen dama D5 de Ian Neponiamchi rey E7 y rey por B8 y bueno aquí comienza la tragedia podríamos decirlo ¿no? este final se conoce muy bien es dama contra torre es sabido que aquí las blancas ganan pero usando la técnica correcta ojo no es un final fácil de ganar como se lo vuelvo a repetir hay que conocer la técnica para poder lograr la victoria pero el caso es que un jugador como Neponiamchi de super élite mundial subcampeón del mundo debería conocer esta técnica porque es uno de los primeros finales que se enseña a los jugadores que están aprendiendo o que ya están en un nivel más o menos intermedio aquí el caso es que obviamente Magnus Carlsen no va a abandonar porque sabe muy bien cómo defender el final de la forma más adecuada juega torre D6 y comienza Nepo a dar vueltas dama C5 rey E6 rey C7 torre D5 dama C4 rey E5 rey C6 y bueno aquí pueden ver cómo empieza a darle vueltas a Neponiamchi ¿cuál es el tema de este final? bueno el tema es siempre tratar alejar la torre del rey para poder dar un hacke y capturarla aquí en este momento sí el rey está alejado de la torre pero no es fácil capturarla todavía ¿no? dama H5 por parte de Nepo rey E6 Magnus hace prácticamente todas las jugadas de la máquina es increíble dama G6 por parte de Neponiamchi rey E7 y ahora aquí la máquina dice que las negras están mate en 21 de manera corrida ¿no? aquí rey C6 por parte de Nepo que no era la mejor según la máquina era mejor dama G5 y por ejemplo tras rey D7 dama D5 ¿no? ir acercándose pero bueno tras rey C6 la blanca siguen ganando ¿no? torre F8 rey D5 torre F7 esto es mate en 20 ahora según las máquinas rey E5 rey F8 dama H6 jaque rey E8 y ahora dama G5 ¿cuál es una de las dificultades de este final también? bueno que recuerden que en las posiciones en donde no hay peones o sea como en esta que solamente dama contra torre la blanca solamente tienen 50 movimientos para poder ganar el final si tienen por ejemplo 49 movimientos entonces deben ganar la torre y continuar con la dama para poder ganar porque si pasan los 50 movimientos la partida es tablas así que las blancas también tienen un número de jugadas límite si es que quieren ganar aquí lo correcto de hecho para ganar más rápido era dama H8 y tras rey E7 dama C8 y fíjense que el rey se está cortando y ahora tras una jugada como torre G7 viene dama C7 el rey debe ir a la octava fila dama D8 y poco a poco el rey se va acorralando y tarde o temprano la torre se va a tener que alejar del rey para poder hacer algún movimiento pero bueno tras dama G5 rey D7 magnus si se defiende como la máquina es increíble dama D6 rey E8 dama A3 aquí de nuevo Nepo pierde un tiempito importante era mejor rey E6 aquí perdón si rey E6 ojo con esta celada rey E6 parece que se acerca mucho al rey y que ya está mate en pocas pero las negras tienen el recurso torre F6 y tras rey por la partida de esta habla así que ojo con estos trucos aquí de la torre por eso Nepo nebonyam si juega dama A3 que de hecho es la jugada correcta esto es mate en 21 otra vez pero fíjense que ya las negras han gastado la blanca han gastado prácticamente 20 jugadas comenzamos en la 79 y llevamos en la 98 rey D7 aquí de Carlsen dama D6 jaque rey E8 dama B6 jaque perdón dama B6 torre 7 jaque rey F6 sigue dando vueltas aquí Magnus Carlsen Nepo intenta que la torre se aleje pero Magnus siempre la mantiene cerca y es que esta es la mejor defensa torre 7 y ahora dama H8 aquí dama D5 jaque quizá era más fuerte tras la jugada rey G7 rey G5 y torre F7 viene dama D8 y fíjense que el rey se va cortando rey H7 dama D4 para que el rey no regrese y si torre jaque rey F6 torre G6 jaque por lo menos y tras rey F7 esto es mate en 3 de manera inevitable fíjense que una de las amenazas es dama H4 mate pero bueno tras dama H8 torre D7 sigue Nepo intentando dar vueltas con la dama torre D7 dama C6 y ojo rey F6 un error aquí de Ian Nepomiamchi porque ya tiene pocos movimientos para dar mate ya le quedan menos de 20 movimientos aquí lo correcto era quizás jugar dama B6 jaque y ahora tras rey E7 dama B8 y de nuevo el mismo plan que el rey no pueda retroceder y tenga que alejarse de la torre tras la jugada rey F6 cuidado porque Magnus jugó torre F7 un recurso muy bonito aquí del noruego entregando la torre obviamente Nepo no se puede comer la torre y tiene que esconderse porque si no sería rey ahogado fíjense rey por torre y el rey está ahogado lo mismo sucede si aquí Nepo viene a la casilla E6 pues viene torre F6 jaque ahora si la partida es tabla porque el rey tiene que capturar y el rey de nuevo está ahogado increíble recurso en esta posición para que lo conozcan pero bueno tras rey G6 torre C7 dama A4 dama E7 rey F5 y ojo fíjense en la valoración de la máquina que aquí ya le da menos ventaja a las piezas blancas es más yo creo que aquí ya las blancas no pueden ganar no les dan las jugadas para ganar la partida ¿por qué? porque ya van 116 jugadas y en las 129 tablas quiere decir que a las blancas le quedan solo 13 movimientos para poder ganar y no si las negras juegan correctamente las blancas no pueden ganar en 13 movimientos por eso es que aquí la máquina no da ventaja tan decisiva fíjense que aquí Magnus juega a torre jaque que quizá no era la mejor quizá era mejor un poquito rey de 6 pero igual a las negras a las blancas no le va a dar los tiempos para ganar torre c5 rey e4 rey d6 dama b4 rey c6 rey d4 torre d5 rey c4 torre e5 y ahora fíjense aquí ya la máquina da igualdad en esta posición ¿por qué da igualdad? porque solo faltan 7 jugadas para que la partida sea tablas si las negras juegan bien las blancas no van a poder ganar tendrían que las negras entregar la torre para que las blancas puedan ganar aquí las negras hacen unas cuantas jugadas nepo quizá aquí ya se sabía lo que se acercaba ¿no? esto iba a ser tablas y tras dama de 6 jaque la partida termina en tablas porque esta es la jugada número 50 y nepo miamchi no pudo ganar el final de dama y torre así que ¿qué les pareció amigos? increíble que un jugador como Ian nepo miamchi no haya podido ganar este final normalmente cualquier jugador de la élite lo gana con bastante facilidad ya lo he visto varias veces en algunas partidas y hay jugadores que lo conocen de manera impecable ¿no? lo ganan en 30-35 jugadas tal vez menos pero aquí no pudo nepo y esto le costó perder el match y tener que irse mañana a la repesca porque Magnus continúa en el camino de los ganadores así que ¿qué les pareció? si les gustó la partida como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video suscribiéndose al canal y activando la campanita y recuerden estudiar siempre todos estos finales siempre préstenle muchísima atención a los finales de torres finales de dama y torres finales de piezas menores porque pueden ser extremadamente importantes un gran saludo para todos recuerden seguirme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video